En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. El invitado de esta noche es el amigo Jairo Morres. Jairo es especialista en materia tributaria y lo hemos invitado para tocar un poco el tema que tiene que ver con el impuesto, las grandes transacciones financieras, que ha traído cierta confusión en el país, tanto empresarios, comerciantes, hasta tal punto que tanto Fede Cámaras como Consejo de Comercio y las distintas cámaras de comercio regionales han pedido que se portara un tanto este impuesto. Bienvenido, Jairo, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los televidentes de este preciso programa. A ti, Henry, por la invitación. Y a ustedes, que es lo más importante, la razón de ser de este programa y el canal televisivo. Sí, Jairo, ¿qué nos puede decir en relación al impuesto a las grandes transacciones financieras? Porque ha traído bastante confusión, hasta tal punto que, repito, Fede Cámaras, Consejo de Comercio y las distintas cámaras de comercio regionales han pedido que se potergue este decreto. Me decía en este día Paco Melián, el presidente de la Cámara de Comercio de Paragona, que han acudido al CENIAD pidiendo que les ayuden, que les envíen a alguien que les explique esta situación. Sin embargo, hasta el momento en que lo entrevisté no había sido posible. ¿Cabe la duda por parte de los comerciantes, de los empresarios y de la ciudadanía en general? Sí, sí, yo creo que están en su justo derecho, ¿no? De pedir prórroga, como lo han venido solicitando, porque hemos visto en el mercado, en el comercio local, como hay bastante desconocimiento al respecto. No solamente de los comerciantes, sino del consumidor final, que a la larga es quien termina pagando el impuesto. Entonces, en materia tributaria, para hacerlo un poco más académico, más digerible, porque a veces los términos tributarios a veces cuestan y quien no lea al respecto, por supuesto, genera más dudas. Siempre es importante definir algunos elementos, ¿no? Cuáles son los sujetos activos pasivos, quién paga y quién cobra, quiénes son los contribuyentes, los tipos de contribuyentes. En este impuesto es muy importante definir quiénes son los tipos de contribuyentes, cómo están clasificados y quiénes están sujetos o quiénes no están sujetos, quiénes están exentos, la base imponible y la alícuota a pagar, sobre qué monto. Entonces, son elementos muy importantes que en materia tributaria siempre hay que tener presente. En todo caso, de que esos 3%, de eso no hay duda. Exacto. Se va a pagar 3%. Esa es la alícuota que llamamos. Y en todo caso, el impuesto, Jairo, es a las divisas, es decir, por ejemplo, dólares y a las monedas, a las divisas y a las criptomonedas, ¿no? Eso es lo que busca. Distinto al petro, ¿no? Por eso es importante definir el hecho de... Porque el petro está exento de eso. Las transacciones con el petro están exentas de eso. Exactamente. Entonces, por eso es importante... ¿Eso para qué, disculpa? ¿Para promover el uso del petro? El uso del petro y el uso del bolívar. Eso es lo que el espíritu del legislador está buscando, ¿no? Un poco motivando la utilización del bolívar, bien sea digital o en físico, como el petro, por supuesto, hace que esta moneda recupere valor ante la divisa internacional. Y hemos visto como en los últimos meses eso ha sido así. O sea, la gente demanda bolívares, en este caso, para el mes pasado, el mes de marzo, para pagar los impuestos. Pero este mes, casualmente, se inició el cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras. Bueno, Jairo, en todo caso, durante este año, el precio del dólar se ha mantenido estable, ¿no? Se ha mantenido estable. La variación es muy poca. Sí, sí, leve. Ajá, pero el bolívar sigue siendo escaso. Ni físico ni digital. Y físico ni digital es un problema conseguir el bolívar como tal. Correcto. Entonces, para continuar con la pregunta, definir el hecho generador del tributo. El hecho generador del tributo es, sencillamente, cuando usted paga en divisas. O sea, no es el monto de la factura, no es la base imponible, no es el monto total a pagar que diga la factura. No, lo que usted realmente pague en divisas. Si usted tiene una factura que da total a pagar 100 dólares, pero usted paga 50, sobre esa base de 50, es que usted se va a agravar el impuesto como tal. Y ahí no especifica la cantidad, si es un dólar, si es cinco, porque también, a mi criterio, el nombre de las grandes transacciones financieras no aplica. No aplica, o sea, no es el impuesto a las grandes transacciones financieras. Es el impuesto a las transacciones en dólares o en criptomonedas, en todo caso. Claro, lo que pasa es que, recordemos que esta ley no es nueva, lo que se hizo ahora fue una reforma muy puntual. Anteriormente la gente venía pagando un impuesto, ¿verdad?, por el pago y las transacciones en bolívares, estipulado en 2%, ahora el pago en divisas es al 3%. Es decir, ahí tú ves la diferencia, si pagas en bolívares vas a pagar las transferencias, ¿no? Es decir, Jairo, ¿qué se refiero? Las transferencias en los bancos, 2%. Es decir, Jairo, que si yo te invito a que nos tomemos un café y pagamos 5 dólares, por esos dos cafés que cuestan 5 dólares tenemos que pagar ese impuesto. Bueno, ahí también hay que definir, ¿no?, otra cosa que es el tipo de contribuyente. O sea, ¿a quién le vamos a pagar nosotros? ¿Quién presta el servicio? ¿Quién nos vende el café? Porque si el que nos vende el café es un contribuyente especial, es el que está obligado a cobrarnos el impuesto. Y sería como un agente de percepción. Es decir, él percibe el impuesto, lo declara y lo paga como un contribuyente especial normal. ¿Quién es un contribuyente especial para las personas que no saben qué es un contribuyente especial? También hay que definir quiénes, cuáles son los tipos de contribuyentes. No vamos a entrar a definirlos todos, sino lo más importante que en esta materia aplica. ¿Quién es un contribuyente especial? En todo caso, el que le toca pagar este impuesto. Un contribuyente especial. Ojo, muy importante, amigos que nos escuchan, son aquellos que son declarados como tal por el CENIA, bajo una resolución y una providencia administrativa. No es cualquier persona, sino que eso está medido también en los niveles... Tiene que ver con los volúmenes. Con los ingresos brutos, ordinarios, declarados el año anterior. Que eso está por el orden de las 30 mil unidades tributarias. O sea, si ahorita agarramos quien venda o declare ingresos brutos superior a las 30 mil unidades tributarias, puede ser calificado como contribuyente especial o como sujeto especial, sujeto pasivo especial. Claro. Esa persona ahorita, medido, echando numeritos, 30 mil por lo que es el valor de las nubes tributarias... ¿Cuánto es el valor de las nubes tributarias? Era 20 mil antes de la reconversión, se quedó en 0,02, eso da 600 bolívares anuales. O sea, que prácticamente todo el mundo oye su valor. Todo el mundo, si lo digamos a meses, eso queda como 50 bolívares mensuales. Si usted vende 50 bolívares mensuales, puede ser catalogado como contribuyente especial. Ojo, puede ser. En la práctica, tal vez lo es, de acuerdo a la ley. Pero si usted no es notificado, si usted no es calificado por el CENIA, mediante un acto administrativo debidamente notificado por cualquier vía, la vía electrónica, y usted no es notificado, sencillamente usted no es contribuyente especial. Así es sencillo, así venda miles y miles de bolívares. Pero si usted no es calificado por el CENIA, que es el valor de la competente, no puede ser catalogado ni ser visto desde el punto de vista de derecho como un contribuyente especial. Ojo, por eso es que puede ser de hecho más no de derecho. Importante también tener la factura, emitir la factura como contribuyente especial. Usted tiene ciertas obligaciones, ciertos deberes formales que están establecidos en la ley. Tiene que ver con la retención del IVA, la retención del impuesto sobre la renta de manera anticipada, se le quita el ajuste por la inflación, y ahora tiene que retener, tiene que pagar el impuesto a los grandes patrimonios también, y ahora el impuesto a las grandes transacciones financieras como contribuyente especial. Entonces, ¿qué hay que definir? Para explicar un poco, no siempre se está obligado a pagar el impuesto si usted paga en divisas. Es decir, si usted nos vamos y nos tomamos ese café, para hacerlo más práctico con ejemplo, y pagamos 5 dólares aquí en la esquina y esa persona en la esquina no es contribuyente especial, no tiene por qué cobrarlo, ni yo tengo por qué pagarlo. Ahora, si nos vamos y nos tomamos ese café en un establecimiento que está calificado por el CENIA como un contribuyente especial, él está obligado a cobrarnos y a darnos la factura. Pero el que no esté calificado ahorita como contribuyente especial es porque no paga nada, porque todo el mundo es un contribuyente especial. ¿Quién no va a vender 50 bolos mensualmente? En la práctica, pero el acto formal es importantísimo del CENIA, o sea, el CENIA tiene que notificarlo, ¿me entiendes? Así de sencillo. O sea, si usted no está calificado por el CENIA mediante una notificación, usted no puede catalogarse a sí mismo o a usted mismo como un contribuyente especial. Es más, la gente no quiere ser contribuyente especial porque tiene muchas obligaciones. ¿Qué en la práctica no debería ser? Porque el contribuyente especial siempre se ha calificado a las empresas que venden altos volúmenes, o sea, que venden altos volúmenes. Eso es importante. ¿Qué pasa allí, no? Que es que la esencia de la unidad tributaria que conlleva a varias connotaciones, en este caso los contribuyentes especiales que deben ser aquellos que vendan cierta cantidad o cierto volumen, eso perdió su esencia y se vino hacia abajo por la pérdida del valor en el cálculo de la unidad tributaria. Es decir, la unidad tributaria es un factor de medición para muchas cosas. Antes era para el CETATIC, para las licitaciones. Entonces ya mismo CENIA no utiliza la unidad tributaria para el cálculo de las licitaciones, porque entonces si era un lápiz se tenía que licitar, ¿no? Sí. Ahora, pero eso no es adecuado para los demás trámites y procedimientos tributarios. Ok, bien. Hacemos el corte comercial al regreso. Continuamos conversando con Jairo Morra, especialista en materia tributaria. Estamos abordando lo referente al impuesto a las grandes transacciones financieras. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. 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 Continuamos con Un punto fijo de opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Jairo Morles, especialista en materia tributaria. Estamos abordando lo referente al impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora, sin duda alguna hay fallas, Jairo, porque has hablado de la unidad tributaria que está desfasada, aunque ha pasado varias veces, en Venezuela ha pasado varias veces que la unidad tributaria queda desfasada. No, bueno, últimamente, la verdad, con la parte de hiperinflación que ha vivido Venezuela en los últimos años quedó desfasada. Por eso, no, pero en años anteriores también estuvo desfasada. Pero cuando fue creada y posteriormente a los años siguientes a su creación, se mantenía, mantuvo un precio real, un ajuste, un valor real. Y también llama la atención porque el gobierno, siempre dice ser un gobierno de defensa del pueblo, sin embargo, cuando se habla de impuestos, de tributos, al final, ¿quién paga eso? Es el consumidor final. El consumidor final, en todo caso, es quien está pagando eso. Claro, cuando se habla de las grandes transacciones, yo me imagino que se tome en cuenta a la empresa como tal, porque el ejemplo que yo te ponía es que pagamos, lo tomamos el café, pagamos el café, pero de repente esa empresa genera mucho. Claro, aunque ahorita es cualquiera contribuyente especial, cosa que no debiera ser, pero en todo caso, es por la empresa como tal, pero al final es el consumidor final quien termina pagando ese impuesto. Hay algunos elementos, uno prácticamente, yo estoy acá como un poco ahogado del diablo, ¿no? Claro, ambas partes. Apartando, pues, uy, pinga, haciéndole siempre la bendición a Dios, ¿no? Pero es un término que uno utiliza, ¿no? Sí, sí. Agradeciendo siempre a Dios por tener vida y salud. Pero, ¿qué pasa? Desde el punto de vista tributario, es importante medir la capacidad constitutiva. Es un principio fundamental del derecho tributario, ¿no? La capacidad de quien realmente va a pagar el impuesto. Entonces, ahí no se mide la capacidad constitutiva porque igual va en remolina a pagar, compra cinco, un café y paga cinco dólares y de repente va por allá el dueño de la Polar, por decir, pues, un millonario y paga esos cinco dólares igualitos y tú pagas igual que paga él. Claro. Entonces, hay una desigualdad desde el punto de vista de la capacidad constitutiva. Pero, sencillamente, el hecho generador... Pero, en todos los casos, se está pagando lo que se está consumiendo, ¿no? Claro. Que es igual. Sí, algunos lo asimilan, este impuesto, como un IVA más, pero exclusivamente al pago en divisas. O sea, Jairo, el meollo del asunto es que ellos, el gobierno, lo que pretende con esto es cobrar impuesto a las divisas y, en todo caso, las criptomonedas. Ajá, distintas, Petro. El objetivo fundamental tiene dos vertientes. Una, de política monetaria, política macroeconómica, diríamos así, ¿no? Porque no solamente hacer un análisis crítico desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista económico. Es decir, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer de hacer, emitir normas políticas para hacer que el valor del curso legal, el bolívar, aquí en Venezuela, propio, tenga más valor. Ok, pero la ley no basta, la ley no basta. No, no, exacto. Porque entonces, ¿dónde está? O sea, necesitamos, yo te reitero, no hay bolívar, o sea, tanto en físico como en digital, hay pocos bolívares. A eso iba, ¿no? Entonces, el gobierno está haciendo lo que a su criterio tiene que hacer. Primero, hacer que la inflación no se dispare, mantener control de la inflación, lo está haciendo mediante el restringir el uso de las divisas, restringir incluso la masa monetaria, la masa monetaria es la cantidad de circulantes, eso incluye la circulación de bolívares físicos y tales, por un lado, pero que también tiene que facilitar al usuario, al comerciante, los mecanismos para que pueda canalizarse en un libre comercio, la compra y la venta, el libre pago y el intercambio comercial que tú tengas disponible o puedes acceder a los bolívares digitales o físicos. Ahí hay una limitante, el gobierno tiene que inyectar bolívares digitales o bolívares físicos para la economía venezolana. ¿Y hay capacidad para eso? Sí, sí, vale, claro que sí, ya los números indican que el gobierno tiene que inyectarle más bolívares a la economía. Y sobre todo ahora con este impuesto, porque la gente va a demandar, a requerir más bolívares para tratar de utilizar tanto las divisas, sino que de repente si tú tienes dólares, es un mecanismo para no pagar el impuesto, tú lo cambias y pagas en bolívares y no pagarías el impuesto como tal. Entonces tú estarías demandando. Entonces es una política que busca el Estado, un mecanismo. Algunos tributaristas lo ven como que se está utilizando la herramienta tributaria para penalizar o para hacer cambiar el comportamiento del consumidor, es decir, no pagues o no utilices divisas, porque si utilizas divisas vas a pagar el impuesto. Utiliza bolívares más bien, porque si utilizas bolívares no vas a pagar el impuesto. Ahí se está utilizando a una política tributaria, en este caso el impuesto, como un mecanismo para pechar ese tipo de transacciones y hacer cambiar tu conducta. Ahora, tu conducta tú no la puedes cambiar de manera forzada, porque de repente tú no tienes otra opción. Tú recibes remesas que, por supuesto, ellas están exentas, las remesas que usted recibe están exentas, pero si usted luego agarra esa remesa, si la recibe en bolívares y compra dólares y después paga en dólares, usted va a pagar el impuesto. Entonces, claro, el gobierno hace esa parte para incentivar el uso de bolívares, hace que cuando tú utilizas más bolívares, el bolívares es una mercancía más. O sea, si tú demandas más bolívares, el bolívares se revaloriza. Si demandas más divisas, la divisa del dólar se revaloriza. Entonces, ahí hay un juego de oferta y demanda. En el caso de la remesa, Jairo, porque anteriormente no se permitían cuentas en dólares, hoy en día se permitió tener cuentas en dólares acá en Venezuela. Por lo general, quienes estaban fuera, mandaban a su familia remesas, ellos allá le pagaban en dólares, pero acá llegaba en bolívares. Si hoy en día tienes un mismo ejemplo en fuera y el hijo te envía a tu cuenta en dólares, ¿te van a cobrar o no te cobran por eso? ¿Está exento? No, no, está exento. La remesa como tal. Si tu hijo te deposita a ti y te transfiere 100 dólares mensualmente, está en Panamá, te transfiere 100 dólares mensual en dólares a tu cuenta de banco, a Vanesco, ¿eso está exento? Sí, está exenta. Pero al momento de tu retirar y pagar, la operación cambiará, está exenta como tal, esa, la remesa. Pero si tú agarras esos 100 dólares y compras en el supermercado, y el supermercado es un construyente especial, le va a cobrar el impuesto. Entonces, me decía Paco, presidente de la Cámara de Comercio y Industria de Tarragona, Francisco Melián, que el peligro que hay es que se va a pagar el impuesto varias veces. ¿Por qué me hablas? Si yo retiro del banco, mis dólares, entonces el banco me va a cobrar a mí por eso. Entonces, cuando te pago a ti, me cobras por eso. Entonces, cuando tú vas a hacer otra transacción, tú como comerciante o como empresario, también tienes que pagar el impuesto. O sea, me decía Melián que eso se puede ir cometido como un vicio de un vicio. Como una bola de nieve, ¿no? No, ¿qué pasa? De esa manera no. Pero desde el punto de vista de él, como aquí casi todo es importado, si tú fíjate los eslabones que tiene un producto hasta que llega el consumidor final, que es el que finalmente, valga la reunión, se termina pagando este impuesto, ¿no? Porque de alguna manera el comerciante va a buscar la manera de incluirle la estructura de costo, ¿no? Para él no tener esa carga. Entonces, tú importas, pagas en divisas, te cobran el 3% sobre esa importación. Luego el importador le vende al distribuidor y el distribuidor paga en divisas. Primero ya el que importa le suma ese impuesto, como una estructura de costo, que es lo que muchas veces en la práctica sucede. Entonces, el distribuidor compra, paga en divisas, le suma también ese impuesto y entonces se va triplicando esa alícuota. Entonces, al final, el producto que tú le importaste, por decirte, en 10 bolívares, te va a costar 19 bolívares y lo va a terminar pagando el consumidor final. Entonces, en concreto, esa práctica termina siendo un poco inflacionaria. Desde ese punto de vista del valor comercial que se le otorgue al producto importado o vendido. Ahora, como política monetaria, bueno, se está conteniendo el valor de la divisa, que era lo que muchas veces la gente, y ciertamente fue así, es así, que había una permanentemente, me era diaria, una conversión del valor de la moneda, de la divisa. Entonces, hoy estaba en 4.50, a la media hora o mañana estaba en 5, o hasta mañana estaba en 6, y eso hacía que la inflación se disparara. Bueno, ya eso está contenido allí. Ahora, Jairo, desde tu punto de vista, como especialista en materia tributaria, Consejo de Comercio, Fede Cámara, tienen razón en pedir que se postergue este impuesto a las grandes transacciones financieras, porque en todo caso habría que esperar y actualizar la unidad tributaria y actualizarlo referente a los contribuyentes especiales. Bueno, yo diría que en el término de lo que yo he visto, yo por supuesto he atendido a algunas empresas, aquí también he tenido que viajar a otras ciudades por acá del país y he asesorado a algunas empresas, hemos visto que todavía la gente, el comerciante, incluyendo los contribuyentes especiales, no están preparados al punto de vista tecnológico de la máquina fiscal. ¿Para eso otra cosa? ¿Tienen que comprar una máquina? Si no la tienen, tienen que comprarla, ¿no? Como contribuyente especial. Entonces, esas máquinas en principio no estaban programadas para el impuesto a las grandes transacciones financieras. Le tiene que venir un agente autorizado, no cualquier persona de la máquina, para que le haga las adecuaciones respectivas. ¿Autorizado por el CNAT? Sí, sí, los que venden ese tipo de máquinas mediante providencia son autorizados por el CNAT, no cualquier empresa. Entonces, y los técnicos también deben pertenecer a una empresa que esté autorizada. Entonces, eso ha retarado un poco la implementación y la aplicación del IVA, del impuesto a las grandes transacciones como tal. Entonces, ahí hay una motivación, ahí hay un hecho real que impide a los contribuyentes especiales, en este caso quienes perciben el impuesto, a cobrar y a enterar y a pagar de manera debida el respectivo impuesto. Ok, bien, hacemos el corte comercial al rezo, continuamos conversando con Jairo Morles, especialista en materia tributaria. Estamos abordando lo referente al impuesto a las grandes transacciones financieras. Este es punto fijo de opinión a través de Falconia. No se aparten, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a ocho kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organizé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Jairo Morles, especialista en materia tributaria. Ahora Jairo, los comercios han optado por colocar, recordemos que hace poco ponían los precios tanto en dólares como en bolívares. Hoy los colocan solamente en bolívares. ¿Eso realmente tiene alguna incidencia? Porque en todo caso es lo que ellos publiquen o las monedas que ellos reciben. O sea, otra cosa, ¿cómo comprobar el Cinead que ellos se están cobrando en dólares? ¿Cómo tienes un comercio y yo te pago en dólares, cómo comprobar el Cinead que tú me estás cobrando en dólares? ¿Tienen que hacer? Si ellos por lo general facturan en bolívares. ¿De qué manera? Sí, pero en la factura, por eso es que es importante la máquina fiscal, porque recuerda que... Los grandes contribuyentes, los comercios grandes, los comercios que no lo manejan su ley, hacen que garantizar una sana administración en el manejo alimentario, en el manejo de las divisas y de los ingresos como tal, utilizan mecanismos tecnológicos, sistemas, software. En este caso, para la parte tributaria, para la facturación, deben emitir, primero tener una máquina fiscal como tal, y esa máquina fiscal tiene una programación que hace el cálculo del IVA y ahora debe hacer el cálculo del 3% de la alícuota de lo que se paga en divisas. Entonces, en la factura, si tú pagas, vamos a hacerlo más claro, con un ejemplo, si su cuenta le va a pagar 100 dólares, y usted va a pagar de esos 100 dólares, 50 en dólares y los otros 50 en bolívares, porque el venezolano y el producto del bloqueo, pues, el comerciante ha buscado la manera de sobrevivir y mantenerse, y acepta pagos móviles, celes, cualquier tipo de pago en divisas, en dólares, en pesos colombianos, por decirle, en la frontera con Colombia. Entonces, bueno, de esos 100 dólares que usted le toca pagar, paga 50 en dólares y 50 en bolívares. Entonces, en la factura debe decir que está pagando en divisas 50, y sobre esos 50 es la base imponible. En 3% ahí. En 3% sobre esos 50, entonces queda registrado en la máquina. A ese impuesto, a las grandes transacciones financieras. A las grandes transacciones financieras. Entonces, allí eso queda registrado en la máquina. Divisa, 50 bolívares. Entonces, el contribuyente especial hará su declaración con base al reporte que haga la máquina fiscal, y le corresponderá pagar, enterar, como agente de percepción, enterar o pagar ese impuesto de acuerdo a las obligaciones tributarias, porque tiene un calendario exclusivo como contribuyente especial. Obligatoriamente, el comerciante tiene que registrar cuánto recibe en dólares, obligatoriamente. Sí, sí, claro, en la factura, por supuesto, para que quede allí. Entonces, en la factura te dice un helado que diga, divisa de esos 100 dólares que usted está pagando, divisa 50 bolívares, tanto. Y en la factura es en bolívares, porque el impuesto es solamente una nota especial que usted está pagando de los 100 dólares, de eso está pagando en efectivo 50 dólares. Y lo demás lo está pagando en bolívares. Y a la final, toda la factura es expresada en bolívares, todo, porque el impuesto se calcula en bolívares y se paga en bolívares. Fíjate cómo es el asunto, ¿no? Porque a la final, tú puedes recibir todos los pagos en divisas, pero cuando vayas a pagar, tú como contribuyente especial, tienes que pagarlo en bolívares. Entonces, ahí ameritas bolívares, demandas bolívares. Fíjate también, por lo que vamos también, no solamente obliga, de manera forzada o mediante la ley, a que el contribuyente, el consumidor, busque la manera de no pagar el impuesto buscando bolívares para pagar, pero también a los comerciantes que cobran en divisas, tienen que buscar bolívares para pagar el impuesto, como tal. Entonces, todo eso va sumando para aumentar la demanda de bolívares. Entonces, bueno, en concreto, eso que hay establecido en el programa, en el software, que está contemplado para tales fines. Ahora, Jairo, pero si hay fallas, yo insisto en eso, hay fallas. ¿De quiénes son las fallas? ¿Del CENIAT? ¿De la Asamblea Nacional se puso la fecha como que muy adelantada? ¿De quiénes las fallas? Porque hay fallas. O sea, obviamente se ve que hay fallas. Se lo digo por experiencia propia, como legislador municipal y como ejecutivo municipal, que fue una oportunidad aplicando, primero elaborando las ordenanzas en materia tributaria durante varios años. Nosotros elaboramos más de 50 ordenanzas en el acto que tuvimos como concejales en materia tributaria y luego nos correspondió aplicarlas como director de renta. Entonces, no es lo mismo hacer la ley, ¿verdad? Tengo la gaceta oficial. Hacer la ley y luego aplicarla. Y que, por supuesto, en la aplicación de la norma, tú vas viendo la dinámica, te dice los errores, lo que tienes que mejorar, algunos reclamos. Entonces, por eso es importante siempre la vacación ley, que se llama. Y también la difusión de la norma. La norma la tienes tú que difundir. De verdad que el CENIA tiene un excelente cuerpo de especialistas en la materia. Me imagino que es que no dan abasto, como dice uno, para atender todas las demandas de asesoría y de inducción al respecto. Pero tiene un buen cuerpo de especialistas en la materia. Entonces, ¿qué pasa? Que en la aplicación suceden errores, errores tecnológicos y que se tienen que ir adecuando. Ahora, hay fallas de parte y parte, ¿no? Siempre en la aplicación de la norma que uno en el momento de hacer, cuando está haciendo la ley, no la ve. Luego que la aplicas, ¿qué? Como todo. Claro. Tú vas a hacer una casa, tienes los planos, ¿verdad? Y vas a construir y de repente, bueno, tienes todo preparado. Tienes el arañín, tienes la materia prima, tienes el agua y sucede, pues, un apagón de luz. Sucede algo, hay un hueco allí que no se estudió bien la tierra y surgen algunos percances. Igualito sucede en la aplicación de la ley, sobre todo cuando tocamos el tema económico, ¿no? Que es muy dinámico. Sí, pero tú me decías al principio, cuando me pregunto, o sea, que si hay razón de parte de ellos de pretender que postergar eso. Sí, sí. Una por las cuestiones de la máquina. En cuanto a la máquina, tienen razón de solicitar una. Y en cuanto a solicitar que haya más bolívares en el mercado también. Claro. Y la actualización. Mira, yo leo mucho a Pascualina Curcio. Y ella hace un análisis de que hay una contracción de la masa monetaria en bolívares, que la economía demanda incluso cinco veces más de lo que está ahorita en el mercado. Hay que quintuplicar la masa monetaria para que la gente tenga bolívares, no solamente desde el punto de vista físico, sino que el gobierno también busca la manera de fomentar el bolívares digital. Oye, yo leí, solamente fue un titular, en una de esas cuestiones que pasan por WhatsApp, que son solamente títulos, el Contralor General de la República, Luis Amoroso, amenazando, creo que a los comerciantes. No sé si era en materia de esto, en relación a esto, pero creo que no es la manera tampoco. Si se refería a eso, no es la manera tampoco, porque hay cierta confusión, hay mucha confusión en relación a la aplicación de esto. La cuestión es que no se vaya a proceder penalmente o legalmente contra los comercios, hasta tanto no se aclare la situación. Es importante que los contribuyentes, los comerciantes se asesoren bien en la norma. Si tienen dudas, pues llamen a los especialistas, los contadores, colegas contadores que nos hemos venido preparando en la materia. La federación, yo de verdad que me siento muy complacido con el ciclo de foros que está llevando la Federación del Colegio de Contadores Públicos, que lo está promoviendo aquí el Colegio de Contadores Públicos del Estado Falcón. Mi gremio al cual pertenezco está fomentando y está divulgando este tipo de normativa, para que los contadores nos formemos y por supuesto también algunos abogados en derechos tributarios que también los hay. Entonces, busque al especialista, trate de documentar las fallas que usted tiene como contribuyente, que está obligado. En principio estamos obligados, está obligado. Si usted es un contribuyente especial, catalogado como tal por el CENIA, está obligado a cobrar el impuesto y a emitir su respectiva factura y a pagarlo en los términos que establezca la ley de acuerdo al calendario de contribuyentes especiales. Si tiene una falla en la máquina, usted debe documentarla. Pídale a su proveedor de software, hágalo por escrito y téngalo allí para que eso sea un atenuante. Es decir, no vaya a ser penalizado porque las multas son severas. Son hasta el 100, el doble del impuesto debe percibir. Ok, entonces, ¿qué recomendación hacerle a los comerciantes actualmente que vengan estrictamente en bolívares? Bueno, es una manera, de momento. Ah, y si no hay bolívares, si la gente no tiene... Bolívares digitales. Pero si no hay bolívares como tal, no hay tantos bolívares, ni siquiera digitales. No, bueno, busque un especialista y si tiene problemas, incluso la providencia. El CENIA emite bastantes providencias para ir resolviendo los casos. Este, tiene una providencia para el... en un instructivo especial y está en la página web del CENIA para este tipo de casos, como los pasos a seguir. Si tiene una falla, puede hacer unas cuestiones manuales, lo establece allí el instructivo como tal y entonces documentese al respecto. Porque lo importante de todo esto es conocer la ley y las normas que rigen la materia. Ok, ok. Siempre hay salida, siempre hay una salida. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando el interesante tema con Jairo Morres, especialista en materia tributaria. Estamos abordando lo referente al impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. No se aparten, ya regresamos. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Jairo Morres, especialista en materia tributaria. Y hace un buen tiempo yo he venido escuchando a economistas diciendo que el gobierno está perdiendo la oportunidad de cobrar, tomando en cuenta que la economía en Venezuela se ha dolarizado. Aunque los economistas son muy formales y se consideran que en Venezuela no hay dolarización porque el gobierno no la ha decretado. De derecho más, ¿no? Sí, sí. Aunque de facto fue... De facto y de hecho, ¿no? Hay que reconocerlo. Fue dolarizado. Pero en estos días me decía el amigo Francisco Paco Melian, el presidente de la Cámara de Comercio, que este tipo de cosas que tú incluso tú has mencionado acá, el hecho de que las máquinas no estén actualizadas, de que la unidad tributaria no esté actualizada, de que las empresas, los contribuyentes especiales no están actualizados, pero eso pudiera conllevar a un mercado negro. A la informalidad. Claro. Pudiéramos estar ante la puerta del mercado negro y eso sería un retroceso contrario al... Claro. Que en lugar de fortalecer el Bolívar lo debilitaría aún más. Es como... Por eso es que uno tiene que medir el impacto de los impuestos y las normas, ¿no? Porque lejos de despechar y de recabar, hace que se desvíe, ¿no? Cuando tú controlas demasiado, genera este tipo de situaciones. Mercados negros o la informalidad, ¿no? Porque fíjate lo siguiente. Si tienes aquí dos negocios, uno que ha sido catalogado como contribuyente especial y uno que no, entonces... Yo voy a hablar otro porque no pago. Exacto. Entonces, ¿a quién estás perjudicando? A este que genera... O sea, no hay una libre competencia en ese término, ¿no? En esos términos de carácter tributario. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la gente va a dejar de ser contribuyente especial o incluso, como sucede a veces, que entonces no se van a la parte de vender en redes y entonces, bueno, ahí dejan de cancelar un poco de obligaciones de carácter tributario. Entonces, hace crecer un poco más la informalidad. Claro, ahora se está haciendo una ley, la ley de emprendimiento. Yo la he venido estudiando también. Estamos ahora para las asesorías por allí. Es que, bueno, ahora estamos como asesor independiente, ¿no? Entonces, este... Ese tipo de leyes, la ley de emprendimiento que fortalece la economía, es conllevar a que, primero, darle apoyo a ese tipo de gente que en la pandemia surgieron mediante políticas creativas, que hacen tortas, que diseñan, que, en fin, una cantidad de situaciones o tareas comerciales que la gente se ha ingeniado. Entonces, el Estado le está dando apoyo, la está promoviendo, pero también, al final, se va a formalizar esa actividad. Pero, es como emprendimiento, tiene desde ya, desde el año pasado, tiene un carácter prevencial y un apoyo del Estado venezolano. Y las alcaldías también, muchas alcaldías han venido apoyando ese tipo de emprendimiento. Pero, nunca escapa lo que tú has planteado, que la gente siempre busca la manera de evadir y, entonces, genera un mercado informal, por no llamarlo, despectivamente, o racista, un mercado negro, ¿no? Sí, que, de hecho, ya debe existir, tomando en cuenta esos mecanismos, que las máquinas no están actualizadas, en fin, que debería existir ya, digo yo, no sé. No sé, habría que ver, no podemos promover ese tipo de situaciones. Siempre, los asesores, que somos responsables en la materia, le decimos a los concluyentes, a nuestros clientes, que deben cumplir la ley. El cumplimiento de la ley e, incluso, el desconocimiento de la ley, como dicen los abogados, no exime su cumplimiento. Así, usted no conozca la ley, usted tiene que buscar a alguien que conozca y que tiene que cumplirle y hacerla cumplir. Sí, yo insisto con la cuestión de la publicación de los precios, ¿no? Porque cuando el comerciante... Ah, bueno, ahorita aclaramos eso. Hay gente que ve mal la colocación de los precios, pero yo me imagino que también el comerciante se está cuidando de él, pero también está cuidando al consumidor final, porque en todo caso, si me vas a pagar en dólares, aunque sí me vas a pagar en dólares, y si te voy a cobrar ese 3%, yo tengo que darte la factura y eso tiene que ir registrado en la factura. Mientras no haya factura, mientras no tenga la máquina adecuada y mientras no haya factura, yo no te puedo estar cobrando ese 3%, a la hora de transacciones financieras. Pero me imagino que el comerciante, en todo caso, se está cuidando de sus espaldas y a su vez se está cuidando al consumidor. Porque es que hay otras normas, ¿no? Hay otras normas, y son muchas normas que tiene que cumplir el comerciante, ¿no? Por eso, ahí es el Zunde que obliga, pues, de acuerdo a la ley, a que los precios sean establecidos en dólares. Entonces, lo que se llaman los habladores. ¿Qué ha hecho comúnmente la gente? Le pone un precio de referencia establecido en dólares. Referencia, dos. ¿A qué esa referencia? Dos dólares. No le ponen que son dos dólares. Pero entonces, es un valor referencial. Y ahora, ese valor referencial lo están llevando en bolívares, que es lo correcto. Lo correcto es que usted ponga el hablador en bolívares. Lo que pasa es que, como había una economía tan dinámica, hiperinflacionaria, de manera diaria, hoy estaba en dos bolívares, mañana, porque el dólar aumentaba, y ahí se estaba en dos cincuenta, en cuatro bolívares, y entonces tenía que estar cambiando los habladores todos los días. Ahorita, en estos últimos meses, eso no ha pasado. Incluso, fíjate lo que ha pasado. Al contrario, ¿no? Que antes uno veía en la calle, con el combo de una empanada y un refresco, un dólar. Un dólar, sí. Ahora no, ahora es seis bolívares. Entonces vas a pagar un dólar y un bolívar, por decirte. Sí, sí. Te reciben el dólar en cinco, en cuatro más cinco, y te cobran el bolívar. Es como parte de la bebida de esa criolla, ¿no? Sí, sí. Entonces la gente se le ingenia, ¿no? En ese marco de la bebida de esa criolla. Y en ese caso, por ejemplo, ha dado un carrito de perro caliente, de hamburguesa, o qué sé yo. ¿Ellos también se cobran eso? O sea, ¿el señal le cobra eso? Ellos no. El impuesto a las grandes transacciones financieras no. A ellos no. Porque ellos no están catalogados como construyentes especiales. Incluso, muchos ni siquiera tienen permiso de la municipalidad, algunos de ellos. Entonces, están en su casa. O aquellos grandes que sí de repente han crecido bastante, tienen su permiso correspondiente, y algunos de ellos serán construyentes especiales y están obligados si te dan la factura. El problema es que yo no he visto, bueno, al menos que tenga un local, que vaya a comer, te siente un comercio legalmente establecido con supervisología y te da tu factura. Sí, ahora Jairo, a modo de que... Disculpa, a diferencia del IVA, este impuesto no discrimina el tipo de mercancía que tú compres. O sea, puede ser medicina, comida, nada. No mide eso, ¿no? Si no, sencillamente, el hecho generador está en el tipo de pago. Paga en divisa, lo que sea, y quien sea, a un construyente especial, está pechado por el... Sí, para tranquilizar a ese comerciante que de repente está un tanto preocupado por esta situación, aunque claro, tú no eres CNA tampoco, y de repente si el CNA va a proceder, pero claro, un comerciante se puede justificar y no tengo la máquina actualizada. Pero para mejorar a ese comerciante que está un tanto preocupado, ¿por eso qué le puedes decir tú? No, mira, el CNA ha venido también siendo un poco flexible, hasta donde yo he visto, pues, el comportamiento de varios fiscales ha venido dando un plazo para el cumplimiento de la norma. En los próximos días, me imagino, el CNA ha hecho o va a hacer algunos operativos para ofertarme con la empresa privada y autorizar las máquinas fiscales. Yo, a mi criterio, eso lo asumo yo a motos propios, ¿no? A Iron Morley. O sea, un pequeño comerciante que está emprendiendo no puede tener mil dólares para pagar una máquina fiscale. Si tuviera mil dólares, oye, no estaría allí vendiendo empanadas. O sea, eso lo asumo yo a Iron Morley. Entonces, también uno en la aplicación de la norma tiene que ser consciente. O sea, tú no puedes obligar. Hay un hecho, yo tengo un profesor, pues, y es así la norma. Nadie está obligado a lo imposible. Si usted no tiene la posibilidad de comprar, ¿cómo lo va a obligar? Si no tiene ni siquiera 200 dólares para emprender su negocio, hay que comprar una máquina fiscal que vale mil dólares. Eso lo asumo yo a Iron Morley, ¿no? Sí. Pero, la ley, como dice el abogado, es la ley. Por muy duro que sea, es la ley. Y en todo caso, hay que actualizar eso de la unidad tributaria, el valor real de la unidad tributaria y por ende actualizarle el contribuyente especial. ¿Sabes lo que pasó también ahora? Que también es un reclamo de los comerciantes que se agregaron ahora a las personas naturales, a diferencia de de cómo se venía manejando. ¿Como contribuyentes especiales? ¿Como contribuyentes especiales? No, sí, incluso, sí. O sea, una persona natural también puede ser contribuyente especial. como no, incluso quienes pagan, porque antes el débito bancario y el impuesto a las grandes transacciones financieras en Bolívares no lo pagan las personas naturales. Claro. O sea, estaban, no estaban sujetas. Ahora, sí están sujetas las personas naturales. El que no está sujeto es los contribuyentes no especiales. Sí, pero en todo caso, está hablando de las grandes transacciones financieras. sí. O sea, que ese título está de más en esa ley. El nombre, el nombre está de más. Debieron haberle cambiado el nombre, ¿no? A las transacciones financieras. Jairo, brevemente, ¿con qué quieres cerrar el punto de opinión de esta noche? Brevemente, porque estamos pasados. Bueno, sencillamente, esto que te decía, primero, el conocimiento. Busque, si usted es comerciante, busque, primero, en la página web del CNA, este, en, a un especialista, su contador de confianza, estamos a la orden, los especialistas en derechos tributarios también, documéntese, si tiene alguna falla, alguna duda, algo que imposibilite cumplir, con el pago de los impuestos, en este caso, a las grandes transacciones, déjelo documentado. Escríbalo, escríbalo al CNA, escríbalo a su proveedor del software, y busque la manera de soportar cualquier falla que tenga al respecto en el cumplimiento de esta ley. Ok, bien. Gracias a Jairo Morres, especialista en materia tributaria. A ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es que el día para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!